La grave situación de derechos humanos en México requiere la urgente atención del Consejo de Derechos Humanos. México sufre niveles alarmantes de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública ha fomentado la comisión de graves violaciones a derechos humanos. El 70% de las desapariciones forzadas, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales en México han sido cometidas por las Fuerzas Armadas. El panorama es desolador. Año con año, la violencia cobra vida de cientos de miles de personas, incluidos jóvenes, mujeres, niñas y niños. Miles de madres y familiares en México se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos que han sido víctimas de desaparición forzada. Y cientos de miles de familias están huyendo de sus hogares por la violencia generalizada y los enfrentamientos armados. Señora Vicepresidenta, 15 periodistas y 24 defensores de derechos humanos han sido asesinados en actual administración. La comunidad internacional no puede seguir permitiendo que en México las víctimas de violaciones a derechos humanos sigan en aumento, ni que se siga callando la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, agrediendo, desprestigiando y asesinando a periodistas y defensores. México necesita un mecanismo internacional contra la impunidad. Gracias. Gracias. Gracias.